Y creen que en otros canales mejor te lo pasarás, pero eso es mentira, porque Pepe así no está. Si vienes a su directo, cartas tú podrás usar, y joder su expedicio on, unas risas te echarás. Pepe es genial, Pepe es genial, vives contento viendo el directo, eres feliz. Sé que formerían sin parar, y en BFA para variar, mientras nosotros vemos a Pepe, Pepe es genial. Solo, solito y nervioso estoy, a ver si Pepe abre el directo, oh, no, no. Las dos y media y no sé qué hacer, si Pepe no viene me moriré, oh, no, no. Que no te entreganse, tranquilízate, tú sabes que no nos va a dejar plantaos, plantaos, no creo que haga eso él, plantaos, nunca lo va a hacer. Si tú me avisas, podemos darnos prisa, pa' ver al Pepe, pero ni en directo y en primicia. Si yo te aviso, igual te tranquilizo, vamos a ver a Pepe toda la noche o un ratito. Voy pa' Sevilla a la vez pa' que no te ansies, piensa en hacer algo interesante, parmeas, besos, juguetes, cualquier cosa que tú pienses, y deja de pensar en ese tal Pepe. ¡Ya yo no lo puedo hacer, no dejo de pensar en él! ¡Que se callen ya! ¡Cállarse! ¿Qué pasa chicos, chicas? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches Ya sabéis, si lo habéis resumido en Youtube Buenas sea lo que sea y esperemos que el directo Este lo mejor posible Ya sabéis que a veces pues se da ahí trozos muteados Trozos cortados, directamente no se ve Lo que sea, por culpa de la gente que lo está viendo ¿Vale? Por aquí muy buenas a Valducho, muy buenas a Kalos, muy buenas A Tirix, muy buenas Subrera, muy buenas Zua, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis hecho punto dos, chicos, chicas? ¿Cómo lo lleváis? El Kalos ya sé que estuvo ayer dándole ahí Un poquito, buenas Kionin Y ayer a la noche Aquí andábamos Kalos, ¿Verdad? Yo qué sé, era a las cuatro y pico de la mañana Y me iba a quitar Ya y veo, bueno, en verdad me iba a quitar Acaba de entrar yo al juego, es verdad, estaba poniendo así Unos tweets y tal, me iba a quitar En breve, veo que está el Kalos Que empieza directo, digo, bueno, vamos a ver al Kalos Un rato Pues luego cuando acabé de ver al Kalos Ya me iba a quitar otra vez ¿Verdad? Ya tenía preparado el vídeo de todos los Rares De Najatar y tal Y me veo que estaba el Tonkatz en directo Así que estuve también viéndole un ratito y eso Y charlando con él Y bueno, pues Aquí andamos Un poco, casi me he terminado el contenido del 8.2 Míralo el tío Se Kionin, Mionic Muy buenas Uy, Mionic Los he mezclado A Kionin con Minoja Muy buenas, chicos ¿Cómo estáis? Aún no puedo jugar Mucho trabajo Solo llego a descansar a casa Bueno, bueno, Subrera Este Scorpio bueno Muy buenas, tío ¿Cómo estás? Pues yo igual Subrera Yo ando igual, tío Ya te digo Vamos, lo que acabo de decir Ayer estaba a las 5 de Yo qué sé A las 5, así A las 5 y poco me acosté Y hoy, menos mal que la niña Me ha dado un poco de permiso Y se ha despertado un poquito más tarde Pero, uff Hay que sacar el tiempo Hay que sacar tiempo De donde no lo hay Bueno, pues por aquí No sé cómo lo lleváis Vamos a ir Voy a empezar Lo que sería el El contenido del 8.2 ¿Vale? Lo primero En la alianza Nos mandan aquí a ver al amigo Gen Así que lo voy a hacer Aquí sí que este no sé que misión me da Vale, el de Contra Toda Inversidad Mata 25 jugadores Un 400 Lo voy a coger Por si acaso ¿Vale? Me voy a hacer que active el modo guerra Que se supone que lo llevo No lo llevo puesto Pero bueno Bueno, pues vamos allá Lleva justo tiempo Mebrón Y el maestro Espíritu Me estaba informando Ahora mismo De las averiguaciones Cuidado Averiguaciones más recientes Acerca de la flota de la Horda Habla con el capitán de Puerto Osiris Catacresta Para zarpar Bueno, vamos a hablar con el Cirrus Fusión Ahí está Así que sí Aún no Ahí va, tío Pero bueno Decídmelo Cómo se me olvida siempre Que estoy con el puto careto Na, 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 na Qué cabrón es, tío Siempre se me olvida No sé por qué Cogir la moda Para que veáis Para que veáis Estaba de claro Que había mucha gente Muy callada Estaba disfrutando Viendo a mí En lugar del juego Bueno, pues lo he dicho Eso, que he ido a ver A los amigos Gen No sé mal Y Gen Muy buenas, tío Entonces Por el juego Que no se ve Venga, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Chula está, tío Reina Ya están aquí Magnífico Trae la piedra mar ¿Quieres? Oh, estás ansioso, ¿verdad? Qué frustrado debes estar Encerrado aún Impotente Por ahora Tranquilo Llevamos tiempo esperando Pero al fin Vas a ver Mi especialidad Oh, su especialidad Mmm Verdad, está chula No hay ganas de pánico Ha puesto el perrete ¿Has probado el juego Seguido Seguido ¿Faigat? No Bienvenidos a Nazgatar Os he estado esperando Welcome to the Nazgatar Eh, vale Muy buenas No, directo de 12 horas No Pero bueno Puede que entre un directo Y otro Subimos unas cuantas ¿Vale? Ahora os cuento Scorpius Es el equipo Véntico Tío, se hizo un vídeo Hace 3-4 semanas O así, tío Explicándolo y tal No está mal Lo que pasa Que la moneda En el PTR Costaba tela Farmearla Pero no sé Cómo estar aquí Ya digo Que acabo de llegar A Nazgatar ¿Vale? Así que lo iremos viendo Eh, Pinchu Muy buenas 12 horas 12 horas 12 horas No, no Ya os digo Ahora hablamos Muy buenas Tachuki Muy buenas Agustín Me dice ¿Has probado el juego Sakes and Fan Fithead? No Ni sé cuál es La verdad O igual Sé cuál es Pero no por nombre Así que No sé Luego lo miro Muy buenas Agustín Muy buenas Siko Muy buenas Tauro Eh, según sala de currar directo A pillarme tiempo De juego Para el WoW Pues ya sabes Que tienes por aquí abajo ¿Vale? Eh, el enlace A Instant Gaming Donde tienes Los dos meses Por 20 euros Creo que era Así que la verdad Que bueno Si lo vas a pillar Pues oye Si lo puedes pillar Un poco más barato Mejor, ¿no? Lo bueno Si es barato Dos veces bueno Y si encima Te lo vende Eh, no Tienes que te lo vende El Pepe, ¿no? Pero bueno Si te lo recomienda el Pepe Y el Pepe se lleva Un 3% De lo que tú te compres Tres veces bueno Eh, el directo De 12 horas Que no, que no A ver, imagina Ahora realmente No sé lo que voy a estar Porque dependo de Hasta que venga La pariente de la niña ¿Vale? Pero bueno Calcular a lo mejor Que hasta las 8 Y luego ya sí A la noche Ya a lo que se acuesten Eh, bueno Si no La hora de turno Las mando a la cama Y conectamos Y ya pues sí Echaremos pues eso Nuestro típico directillo Pues de Yo que sé Yo que sé Ya no digo nada Porque si antes no decía Y se nos iba de madre Ahora por menos Así que eso Hasta que El cuerpo aguante O salga el sol Así que eso Pero 12 horas No, no 12 horas no se puede Ya te están liando Pepe Ya te digo Hola Dios Pepe Buenas Dragón ¿Qué tal? Bueno Scorpio, Dragón Y peli No esta peli Ya viste Desde que el vídeo Del otro día Que os debía Un vídeo ahí Dedicado Salta desde la cascada Siempre buscan hombres De verdad Desgraciadamente Sí, sí, exacto Exacto Sí, sí La peli De maná Pero ya te Habrá cadabra Male está Male está Male que quiere Male quiere ¿Quiere el top? Bueno y también Mira os lo voy a dejar por aquí Por si queréis Echarle un ojo Si no lo habéis visto Vale No lo vuelvas locos El directo Que si no lo muteo Así Aquí te dan ya Hasta por respirar Joder Pues en el PTR En el PTR Tú no sabes Lo que me costó Conseguir Cinco ¿Vale? Para comprar La mierda esa De que los caballitos De que los caballitos De mar Fueran por la tierra O sea Pero de echarle Hora y pico Para conseguir las cinco Así que ya ves Bueno ya sabéis Ahí os dejo el enlace Por si queréis ver Todos los rares De Navjatar Y todos los rares De Mecandria Ahí Aquí tenéis En ese vídeo Os explico Cómo funciona Tal Son dos addons ¿Vale? Del amigo Tomcats Que Que se lo ha currado El tío La verdad se lo ha currado ¿Qué vamos a decir? Yo estoy volando Ahí está Dragón Di que sí 60 tengo yo Más Pues entonces Por respirar ¿Cuántos tienes Después de hacer Todas las misiones? Buenas Rae ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pepe ¿Dónde se compra? El paten Del mecanogato ¿Dónde me lo dieron? Tío Se compra En la misma Mecandria ¿Vale? Digamos que A ver A ver Mira Tienes que venirte A Mecandria ¿Vale? Esta es la base ¿Vale? El pernosido Pues aquí Exactamente Aquí ¿Vale? En este circulito Vas a ver Que hay unos gatos Unos mecanogatos Ahí Pin, pan, pan Pues hay un tipo Que se llama Entrenador de gatos O coleccionista de gatos Pues ese vendía Vendía el patrón Y el patrón Se lo tienes que llevar Al rey Pascal Ese Al robot Rescata Siete soldados Venga Bueno, bueno, bueno Ah, bueno Este Un mecanomillo Que hay Hay una cosa En mecanópolis Que te deja volar Sí Ahí en Mecanópolis O Mecandria Aquí En castellano De España Eh Si hay un montón De trastos Y de historias Uff La verdad es lo que yo Vengo diciendo O sea El parche Pues bueno Luego traerá más Traerá menos Del gusto de cada uno ¿No? Pero lo que es Para gente así Que quiere coleccionar Cosas Hacer Entre Entretenerse Con cosas A lo mejor Livianas La verdad Que las dos Islas Vamos Las dos zonas Tal cual Hay mucho Que hay Mucho 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 Temario No sé si lo has dicho Pero que te pareció El cómic De Mecandria No lo he visto Subrera El otro día Empezamos a verlo En el directo Y como andaba Ultra cansado Dije Mira Que me estoy llegando Ciego Y paso de Porque más Querían que lo leyera Yo poniendo voces Y eso Y digo Mira Que no me apetece nada Así que Lo dejé Y no Y no lo he mirado Ya saqué Luego lo de explorar Si Los de explorar Son facilillos Ya os digo Lo único que puede costar Un poco más Son los de reputación Pero vamos Que yo creo Que dándole ahí Cañita Y eso No debería De notarse mucho No sé si habéis visto Que también Tenemos Tenemos las misiones Ya de Para los campeones De 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 los eventos De esta mañana Cuando entrego Anoche No me acuerdo Cuando ha sido Tenía De pasión El tiempo Ahí Al cambio De unas cuantas horas Me daban Creo que Las 10 Y 15 De bonus O del revés Distintivos De esos Bueno Me daría que le hagan Las voces Mientras lo lees A ver Otro día Si eso Lo podemos Lo podemos Hacer Ya digo Que no lo he No lo he leído Por lo tanto No Tendría Me llevaría La sorpresa Ya sea Buena o mala Depende De como Este Y Eso El otro día No Porque Estaba Cansado Y no se Podía Y era ya Tarde Y eso Creo Me faltan Dos lados Explorar Ponerse Y a correr No tiene tampoco Mucho misterio Ya sabéis También Que si teníais Las monturas Zancudo Tenéis una carta De Natpagel En el buzón Que os da El objetillo Para que todas Vuestras monturas Vuestras monturas Puedan caminar Sobre el agua Vale Lo metéis En la casilla De equipo Y ya todas Caminarán Caminarán Sobre el agua Y si sois Wargen Ya sabemos Que La forma Esa De Caminar A cuatro patas Como se llama En cuatro patas O algo así No También se ve Se ve beneficiado De 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 esa pieza De equipo Para monturas Dilo Pepe Te lo digo Por Cando No sé Que quieres que diga Mi nombre mal Yo no sé Cada día Cada día Lo digo De un momento Los cinco de monturas Se pueden sacar Y ponérselos A otra No 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 Pero no funciona Realmente así Barbarroja Muy buenas Tío En el equipo De monturas Vale Tú vas a tener Tú consigues La pieza La metes aquí En esta casilla Y todas tus monturas Menos los dos goles aéreos Todas Se ven afectados O beneficiados Por ese bufo Vale Es decir En mi caso Todas mis monturas Tienen los zancos acuáticos Es decir Todas mis monturas Caminan sobre el agua Ahora Si yo cojo Y le meto Otro objeto Este que tengo Lo pierdo Tendría que volver a conseguir Uno de caminar sobre el agua Si quiero volver a ponérmelo Vale Pero que no tienes que ir poniéndole Uno a cada montura Ni nada de eso Que todos Que la comparten entre todos Me reclaman en casa Regresen unos minutos Ok Mino Cuídate A ver si se ha comprado Para entrar Malditas rebajas Pero que están comprando O currando Pinchu Por aquí vamos a coger Ya que no me mejora nada 132 Vamos a coger la más cara Y a correr Las perlas Las perlas Las perlas Para que sirven Las perlas Son Monedita Monedita Para equipillos Sobre todo Para alter Pero bueno Si tienes Alguna pieza Con tu personaje Así más bajita Quizá te hace un apaño Para equipo Y luego para Algunos objetos Que hay varios Eh Voisé José 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 Bueno Muchas gracias Tío Bienvenido Bienvenido No se si ponerme de enano tío y decirte bienvenido ahí estamos por cada vez bienvenida jose es que esto es la hostia tío que cosplay que cosplay bueno venga vamos ya seguimos y jose lo dicho que muchísimas gracias tío gracias de equipo las mejores a 215 y me quedé sin perlas pues ya tenéis perlas tío hoy toca de caldón de córdoba mañana solo dios lo sabe pero en el de caldón de córdoba estuve yo el otro día pero tú eres de aquí pincho de córdoba a córdoba o qué depósito de ormenita voy a picarla tío tanto no 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 si es de un pueblo no me parece me dijiste o qué scorpius ha canjeado esta caldón de pedo por nazjatar de iz de de pedo por nazjatar de ganado déjame que encuentre la osmenita esta que o la he perdido no sé qué coño estoy haciendo Qué lástima Pero me voy Me despido de vosotros Adiós Tío, no sé si se resetean los bichos rápidos, ¿no? Esto es un no parar Esto es un no parar Pues lo de las perlas, a ver Yo que sé, ¿qué queréis que os diga? A ver, yo creo que Como estaba en el PTR, era exagerado ¿Vale? Porque ya os digo que yo le metí Para conseguir 5 Yo no sé el rato que tuve que echarle Pero hombre, que me digáis que ya tenéis Todo mejorado 415, que tengáis 60 perlas Que tal que cual, te quedas un poco Diciendo, pues vaya Ni Pepe ni Pepín ¿Sabes? Pero también, a ver, también Al final es un clásico de Blizzard Y mañana, seguramente Lo cambiarán O sea, consejo Consejo rápido, si queréis farmear Las esas, las perlas Para algo Farmear Hoy un poco Que es muy probable Que las ha colocado cambiando No sé por qué Pero puedo volar en Mekandia Con el gnomo Lo que ha dicho antes Dragón Que puede que sea por algún objeto Que llevas O lo que sea Todavía no han cambiado el precio De los objetos que compras Con residuo titánico Claro, porque eso es de la temporada 3 Y ahora que me has hablado Me he acordado A ver si me deja de pegar este tío Y emborrachado Al Pepe, tío Venga, afuera, tío Dejarme Dejarme Tranquilo Eso lo vamos a guardar ahí Eso lo vamos a guardar Piezas de repuesto Esto me lo guardo Anoche estuve Bueno, bueno Y anoche, tío Lo primero que hice Cuando tal Como estaba bien Boralus Entregué los cofres De reputación plus Pues mira En el primero Me salió un juguete, tío La caja de música De los valientes Así que digo Bueno Pues empezamos bien El parche Luego me fui a Mekandria Mientras estaba viendo Alcalos un rato Me fui para Mekandria Pero ahí no había No había nada todavía Por lo menos aquí en Europa No O como no he desbloqueado la zona Porque fui a pata Como quien dice No tenía No había nada No había rares No había nada Cuidado Bueno Vaya con la Priscila Pero bueno Priscil Nos han visto Tenemos que irnos Este no ha visto La película esa De rendirse No retroceder Nunca Retirse jamás Es un banco de peces Que da una cosa Para poner estatuas O algo así Ah bueno Pues pon estatuas Caros Que quieres que yo te diga Hijo A poner estatuas Se ha dicho Todo el mundo Venga todo el mundo A poner estatuas Tengo el tiempo 395 Hombre a ver También es lo lógico Que cuando llega Pues eso Cosa nueva Pues Los bichos Sean durillos Si es llegar aquí Y son unos cacas Pues dirías Que poca emoción Muy bien Mira mucha facilidad Hacemos amigos Viaja Me cago la misión del mundo De las medusas Pepe Me cago Ponce Muy buenas No sé cuál es Ahora mismo Tío Pero a ver si la veo A ver si Llegamos a Desbloquearlas En este directillo Y veo esa Diaria Lo que tengo que hacer También es pasarme Te lo diré Parapentes Tío Con el ingeniero Hacerme parapentes Para este Ahí hubiéramos saltado Bueno 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 Pero bueno Cuánta cinemática Estará la gente como loca Bien Han llegado los invitados Vuestra entrada Ha sido de un dramatismo Exquisito Contemplad Las maravillas De Nadhatar Lo más hermoso Que verán Vuestros ojos Y Lo último Necesitamos Una salida Pero si es un holograma Tío Bloqueando el teletransporte Quedaos Explorad Las comodidades De mi reino Mantendré Las aguas a raya Mientras siga Entretenida Muy bien hija Si si Lo del parapente No pero yo me pillaré Si te refieres De equipo De monturas Prefiero Prefiero De caminar Solo en el agua Que lo dejo Ya ahí para siempre Y luego lo que hago Son parapentes De estos El kit de parapente Goblin Si esto se hace No cuesta nada Hacerlo Con el Con el ingeniero Y Ya está Era medusa Es que hay Saltando De la otra Hasta Y coger Un pequeño pulpo Te cagarás Que flipas Pues esa no la he visto No la he visto A ver Yo te digo A ver si llegamos a hacerla O a verla Hola Pepe Que tal Buenas Raeg Que tal Yo bien Tío Pues aquí Hemos empezado Directillo Hace un rato 25 minutitos Y Volviendo a ver El 8.2 Empezándolo Aquí Con vosotros A ver que nos vamos encontrando Y eso Ha habido un par de cosas Que había en el PTR Y me habéis dicho Que han cambiado Y a ver Lo de las monedas De antes Por ejemplo Ayuda Jaina A ver un portal Venga que te ayudo hija Equipo caca Que no vale para nada Lo de las perlas De maná Por ejemplo O sea A ver Yo es lo que digo Lo de antes Quizá era demasiado Poco Lo que se conseguía Pero que te lo regalen Así de esa manera Yo que sé Yo creo que Yo ya te digo Yo creo que cuando Vean que la gente Ya lo tiene todo Y ya no va a farmear eso Dirán Pues Hay que bajarlo ¿Y qué te está pareciendo La zona? Porque a mí me parece bonita Pero no me gusta Es un puto lío A ver No Pero al final Te acostumbras Yo Verla la tenía ya Bastante vista Del PTR Y eso Y de buscar cosas Y tal Y sí que Por ejemplo Ayer y entre de ayer Que entré para buscar Unas cosillas ¿Vale? Y sí que ya me Me orientaba O sea Ya sabía donde estaba Cada cosa Tal y cual O sea que ya habrá Luego a nada Que está por aquí Un par de orillas Como quien dice Ya te lo conoces Ya sabes En qué zona del mapa Está cada cosa Y más ahora que tienes Mapa Que en el PTR No nos pusieron mapa Hasta hace Se veía toda la pantalla En verde Hasta Yo que sé Bueno Esto me da la misma Una cosa que otra Se va a romper Sandalari Sí Lo que pasa Que bueno Sin mapa Lo que hago Mucho es Ya te digo O sea Se ve todo verde O sea No hay ni O sea Que no es que sea La isla en verde Sino que directamente Toda la pantalla verde Pues bueno Me guío con el Con el Este El de las coordenadas Y luego más o menos Pues por lo que veo Por lo que hay alrededor Digo Vale Allí está Eso Allí está Lo otro Pues por ahí Tengo que ir luego A buscar Esto que he dejado A la mitad O lo que sea Y al final Te haces Realmente con Magni En la cámara Del corazón Reparada en Silitus In Silitus Ponía ¿No? Mira In Silitus Vamos a abordar De Mezamera Volalos De Romani Vamos a usar ese Exactamente De Mezamera Mezamera ¿Qué pasa Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas No Ya Ya lo dije Ya Después de probar Entre varias de estas Youtube La de Streamcraft Twitch y tal Ya dijimos Que nos íbamos a quedar En una Y al final Ha quedado Twitch Así que nos quedamos aquí Y siguen Youtube Pues bueno Ya sabéis que Siempre que puedo Lo voy resubiendo Quitando el del otro día Por ejemplo Que directamente Youtube lo bloqueó Y no se podía ver Pero luego los demás Están todos Todos resubidos Para ir a Micandria Puedes ir del tirón O sea Tú puedes cogerte Desde Desde Canto Tormenta Y empezar a caminar Sobre el agua Tun 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 Y llegas No te mata la fatiga Y tal Pero bueno Lo suyo es esperarte A que te toque Por cadena De misión Sabes Que te toque ya Por trama Y ya pues ya vas Desbloquear las cositas Allí El vuelo Y todo eso Si vas así Como fui yo anoche Ahí a pelo Cruzando el océano Llegas Y no hay No hay puesto de vuelo Por lo tanto Te toca volverte Tirando de piedra Y si quieres volver a ir Pues tienes O que haces lo mismo O eso O ya ir Con la cadena de misiones Hablamos con madre Mamá Oh mamá Un bello sueño Tuve ayer Unidad de mundo Atero Aproximándose a fallo terminal Evaluación Amplificar el corazón de Anderol Debería la conexión ¿Amplificar? ¿Cómo? Inmulir el corazón De esencias capaces De un tribo Unidad de mundo Atero Ejemplo Energías otorgadas Sí Los dragones aspectos Renunciaron a sus poderes Para salvar el mundo De a la muerte Las lecturas indican Que están surgiendo Más esencias compatibles En varios lugares Y formas Es necesario recoger Estas esencias Para fortalecer El corazón de Atero Y a quien lo lleve Tenemos una pista Sobre donde encontrar La primera de esas esencias ¿Todo listo? Todo listo, hijo. Venga. Viaja a Monte Alto a investigar la esencia. Buah, esto tengo que hacerla, ¿no? Ah, vale, pero mira, me lleva, menos mal. En el PTR podías saltártelo, te lo saltabas y ya tenías la forja directamente hecha. O sea, que hay que hacerlo, ¿no? Estoy investigando actividad mágica inusual en la zona. En Nazjatar, Rae, para... Cuando hayamos desbloqueado Nazjatar, ¿vale? O sea, que ya tengamos para hacer ahí cositas, ya se nos activa para poder desbloquear Mecandria. ¿Qué tengo que hacer? La mazmorra. ¿Dónde está? Tengo que entrar aquí, ¿no? La mazmorra. Sí, esto era mazmorra, ¿no? Pero, ¿dónde me he metido yo, tío? A ver, me he metido la mazmorra del tirón. Vale, ahora, joder. Habla con Navarro, ahora sí. ¡Navarro! Yo he hecho unas pocas, pero no me sale ninguna para Mecandria, por eso. Pues... Ya te digo, no lo sé, no lo sé. Sería las fisuras, vaya. Muy bien, hijo. No soy Ari, me llegó una nómada a darme la... No sé si no es cuando completé. Sí, 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 es que es así. Por cierto, y mejor hacerla sin el modo guerra... Sí, claro. A ver, bueno, eso ya luego depende también de un poco del gusto de cada uno. Pero sí, sí. Claro, del gusto de cada uno y de cómo suele jugar. O sea, quien juega siempre con el modo activo, con el modo guerra activo, pues digo yo que seguirá con el modo guerra activo. Esperamos. Yo que voy con el modo guerra quitado, pues no lo voy a poner ahora para hacer esto, claro. Para que me lynchen. Para eso cojo y me tiro desde un acantilado, ¿sabes? Va a ser el mismo final y más rápido. Venga. Ten, ton, ten, ton, ten. Venga, eso por ahí. A ver si puedo ir por aquí sin pegarme con mucho. Nada, ese me ve. Ese también y este también. En el modo guerra no se puede, pues entonces. Bueno, a ver, si vas con el modo guerra te dejará hacerlo. Lo que pasa es que no habrá modo guerra, ¿no? O sea, que seguirá bien estarás tú solo o lo que sea. Ah, vale, que dices que no se puede de la de gente que hay, vale, vale. ¿Qué pasa a mí no qué tal? ¿Cómo estás, tío? No, pero bueno, está bien, está bien. Que se peguen, tío. Pues de eso consiste el modo guerra. Hola, Pepe, soy yo o al momento de probar una pantalla gigante o siempre estuvo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo Harold? O al momento de probar una pantalla gigante o siempre estuvo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, al probar esto, dices, al hacer esto. Voy 3-9-8, subrera. Esa misma Pues en teoría no, no, no ha cambiado No sé, yo la veo igual A no ser que antes la tuvieras así, ¿vale? En esto, ves al lado de la X A no ser que antes la tuvieras así Y que en este parche, por lo que sea Se te haya puesto así por defecto, ¿sabes? Yo que sé, es lo único que se me ocurre Si dices que ahora como que se ve más grande Pero, ya ves Yo diría que la veo igual que siempre Una pregunta, a ver si tú sabes algo más He visto que en diversas páginas está hablando De que Blizzard ya está trabajando en un Diablo 4 Que ya hayan presentado algunos detalles Entre los trabajadores, ¿sabes tú algo? No, no Y a ver Es que esto es como todo A ver, realmente dice Ya está trabajando en un Diablo Y que ya habían presentado algunos detalles Entre los trabajadores No sabría, no sabría, no A ver, yo no sé nada No he oído nada ¿Que va a haber un Diablo 4? Pues sí, más o menos se podría como que decir Casi al 100%, ¿no? Pero vamos Yo diría que no Pasa que es como todo Cuando hay algo Pues que realmente Es muy, muy, muy probable que ocurra ¿Vale? A ver, que pasa con la bolsa, tío No se cerraba Cuando hay algo que Sabes que va a ocurrir Pues Volvemos un poco a lo que hablábamos el otro día Si yo te puedo poner un vídeo ¿Saldrá el Diablo 4? ¿O tendremos Diablo 4? ¿Vale? Y explicarte por qué creo que sí Que tal, que cual ¿Sabes? O te pongo otro que te digo Diablo 4 presentado O filtrado, ¿no? Filtrado queda súper guay O de filtrado Como que le da más caché al vídeo, ¿no? Pensarán algunos Pues bueno Voy a hacer lo mismo Explicarte por qué Sí, va a haberlo Pero ya está Vendiendo un poco la motillo al principio Alguien tiene problemas con la Cuál es plena de visión Que consiste en encontrar Tres tesoros escondidos Esos son los de que tienes que De donde salen las perlas, ¿no? También Los tesoros esos ¿Y cuál es el problema que tienes, Scorpius? Yo, bueno, un 10% gratis Ahí está, eso sí Ah, vale Que cuando salen, eso Te han dado un objetillo, ¿no? Así que es una piedra Rosita, creo que era Y cuando estés cerca de un cofre Ahí está Cuando estés cerca del cofre Se te activa el botón Como el típico botón Bueno, el que he usado antes Para purificar los sitios Estos, el botón ese que sale Y si ahí Si no recuerdo mal Estaba La primera Ahí cerca de dos cangrejos Si no lo han cambiado Hay por ahí unos cangrejos así Grandotes Pues por ahí estaba El primer cofre A ver, ¿y tú por dónde vas a ir? A la cámara, tío Aquí arriba Te he preparado una salida Vale, venga Vamos a ver Hola, pepe ¿Qué voz te da La montura de la Meca rueda? Creo que era De ser Creo que era el último, ¿no? El rey No, el rey El rey da El robot de regulador Ahora lo miro Así que tienes un rare Que te da una de ellas Están muy escondidos También los comentarios De un Overwatch 2 O algo así Que habían dejado de momento Un Starcraft tipo super Sí, eso sí Entonces, sí Eso sí lo vi Eso salió hace Una semana y pico, ¿no? Además lo estuvimos hablando Aquí en un directillo Y bueno Pues ahí está Yo qué sé Al final Pues ¿Te lo crees o no? Yo qué sé Que todo es bastante posible Pero No se sabe No se sabe Ya, pues tenemos que ir Para allá Esto no me van a hacer Portal ni nada O sea Ya tengo que ir A patilla Pues hombre Es un poco rollo, ¿no? Oye, Pepe Y cómo Están los calores por allá Lo que se ha caído Ya entramos en el invierno Mira, dale Ya si sales de Ragnaros Pues aquí es de un infierno Que flipas, tío Ahora yo tengo El aire acondicionado puesto Pero es que anoche Cuando ya llegué Y estaba aquí en el ordenador Tenía el aire acondicionado Y el ventilador, macho Y... Y aún así Y aún así No te dirás que estaba yo Muy, muy, muy top, ¿no? Muy perfecto A ver dónde está La alpaca Ahí está La alpaquita Y... A un segundo Ponemos cinco minutitos Sapelli ¿Qué dice la tía? Muy buenas Que no te vi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok Tracer Muy buenas Dale duro Pero eso quiere decir Que Activision Y los sancionistas Han invertido Más pasta en Blizzard O me da a mí la impresión A ver... A ver... Han invertido más pasta O menos pasta Pues dependerá sobre todo De cómo salgan estos juegos Al final ¿Sabes? Y aún así Tampoco lo sabremos Al cien por cien Yo que sé No sabría decirte El informativo Podría revisar Los precios En subasta De los masters De profesión Venga pues A ver si queréis Le echamos un vistacillo ¿Vale? A ver si tienen Tanto frío Ataca Que desactive Cuatro entidades Del ordenador Y joder ¿Qué jodo? Ah si Joder Si tiene que hacer frío ¿No? Si tiene que hacer Fresquete Venga Vamos reunirnos Con manía Anda Y no podía haber Me transportado O algo Sinvergüenza La cabrita esta Está Tan gracioso Es el para Dicen Cuando el río Suena Agua y Eva Jeje Una chota Muy buena Te voy a decir Te voy a decir Aquí con quien hablo Joder Justo estaba así No se le veía la misión Venga Habla con madre Para activar La forja del corazón La fuerza Del corazón Iniciar la secuencia De activación Chin 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 Bueno vamos a ver Que pasa con esto Vamos allá Ese nuevo corazón De Azeroth A ver Voy a entregar Venga Usar la escala de mano Procificada Sobre la forja Para incluir De su poder Su poder El corazón De acero Venga Pues vamos a ver Bueno pues aquí Le tenemos Ya Ya lo tendríamos Ahí está Lo curón Bueno pues a ver Insert aquí Para Obtener Solo tengo Para insertar Esta golpea Pues ya está Vamos a insertarla Perfecto El siguiente Al 52 Lo desbloqueamos Aguante Aquí sigue Se igual En el PTR Si Aguante Bueno pues eso Estaría por ahí Ya Esto Desbloqueado Vale Ahí está El logrillo La forja del corazón Ya fue Vuelve a mensaje Que está en Nazgatar Vale Gracias Gracias por el dato O en Magni Buenas Javi ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? A mí me gustó La habilidad esa De tirar una bola De fuego Fire fully Vamos ahí Vuelve a Vamos a Nafjatan Que nos Cuentan A que nos Cuentan Por allí Los Coleguitas Coleguita Dime Tu Well y bueno que estaba ahí o está a tratar venga vamos a ver aquí a jaína no imagino que tenemos que verla por favor un día de éstos limpia las bolsas para observar el grupo de exploradores 385 vale pues esto va a ir a pues no sé si a lorda o al caza bueno bueno vayan para el cazador y ya van cinco minutos ya me puedo quitar la alpaca y ya vuelvo a ser una persona que crees que me conviene subir a full los equipos mentónicos pues a ver de ahí depende tolosa de qué nivel de objeto tengas y ese tipo de cosas y que quieras hacer vale sí que por lo que me han dicho la moneda para para subirlos y eso está bueno quiero demanda centriantes 20 de dan ya madre mía chico en el ptr costaba dos horas conseguir 5 entonces por eso había que estudiar bien que comprar tal cual aquí pues que quiere gente diga pues lo visto las están regalando o sea bien que bueno y pierda más pero yo no la dejaré desprotegida como hicieron eso las vinculadas al poder de la piedra más esta instrucción cuidado para devorar de los niveles de los que van contigo no 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 hace falta aquí tendría que mirar a ver a ver si es para el caza creo que le vale cualquier cosa pero si es para el horda así que los pies no las piernas o los guanteletes las piernas que me había jugado con los guanteletes aquí lo que dice es medir más de 100 llaves tío es que vaya te lazo mejor una pieza en tónica mediante qué le gusta qué ventónicos saludos amigos una pieza de armadura ah vale tengo que el objeto no se puede mejorar que tengo que sacarla de ahí así el cabrón me cuesta los 20 pero bueno todo lo que pasa todo lo que pasa cuando no miras el equipo mira un 400 tío que me vale rey entre están las cantaron las palacios estos seis o tres de una oportunidad de enviar gotitas ya está tío para mí o de quién no te quiero decir que nos íbamos a llevar aquí ya de de primera de primera hora como quien no quiere la cosa una piecita que no sirve Esas misiones de inicio dan bastante Bueno, bueno, muy bien, entonces Vamos a ver qué más tenemos por aquí Bueno, se supone Que si no ha cambiado nada, aquí estaban los vendedores de esa monedita, ¿no? Ahí está Es Scorpius, tío Muchas gracias, hombre Venga, mira, bueno, en verdad iba a hacer una cosa hoy Pero bueno, ya los dejo para la noche, tío En verdad iba a poner hoy la de regala y te llevas los mismos O compra y te llevas la mitad Vamos, la mitad, te llevas el 50% más Así que luego a la noche te doy Te lo convalido esto para luego a la noche, anda Que en verdad no me he acordado, no me he acordado, tío Brillalba Bueno, eso El Brillalba este, una mascota ¿Vale? Un cangrejete La montura ¿Vale? El símbolo de Graal, un juguete Creen Graal y recibirá su bendición Y luego el Coralondo Que lo que hace es Que eso, para eso, para eso os enseñé Os enseñé el vídeo aquel ¿Vale? Eché dos horas para farmear estas cinco putas perlas Y además cuando lo usé estaba bugeado y no funcionaba O sea, fue un momentazo Muy épico Y bueno, si ahora me decís que lo regalan Pues bueno, es lo que hay Así es la vida Pero bueno, así creo que había otros vendedores por aquí Que tenían también alguna otra cosita Este es el del equipo ¿Vale? A cambio de cinco nos venden 3.8.5 Y luego las mejoras Ah, bueno, las mejoras ya directamente En lugar de venderlas, ¿no? Es el NPC en el que hemos estado antes ¿Vale? Pues aquí estos son Eso Este Que nos queda por ver Este ya tiene trozos de tal Regida Vale, estos son Este ya es el intendente en sí Estos son esencias para lo de Lo nuevo que acabamos de desbloquear Tal Recetas Receta, receta y receta PPGarbon8.2 En cuanto queda el máximo de De nivel de objeto Bueno, pues ahora, ahora mismo Sí que está igual en el 8.1 Así que dentro ya de dos semanas Cuando empiece La temporada de PvP y de Míticas Y abran la banda Se entiende, ¿no? Que el equipo más alto sería el de banda El de banda Mítica Ahí está Que nos da 445 Para arriba, ¿vale? Para arriba O sea, puede salir Puede salir más potente Se supone Bueno, pone el más O sea, que sí que podría salir Tengo 445 forjado O superforjado Lo que sea Y tal Los rares Están como tres perlas Rares normales Vale Venga, localiza el aprendiz Zodari En la cuenca de dientes De la gomea Pues vamos a localizarlo No es para esto A ver si me acuerdo, tío Y me hago Ahí aquí me da Dame un segundito Voy a hacerlo Voy a hacerlo ya Porque luego se me va a olvidar Hay aquí buzón O estará allí En aquel edificio, ¿no? Ahí está el buzón No, 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 no Está el zarangoyo Era mi ingeniero Creo recordar Sí, lo de profesión No está mal Igual que lo de Lo otro que había Eh... ¿Qué era, tío? No me acuerdo Scorpius ha canjeado La carta de Anduin El filtro de Anduin ¿El filtro de Anduin? Anduin Ahí estás ¿Cómo lo quieres, Scorpius? ¿Con o sin casco? ¿Tú eliges? Bueno, estos minutos Te los regalo Bueno, y esto es lo que os decía ¿Vale? Todos vuestros personajes Van a recibir esto Si tenéis el zancudo Porque esta pieza Se la tenéis que meter A... A... En el equipo de monturas Para que vuestras monturas Caminen sobre el agua ¿Vale? O sea, ahora simplemente Nos vendríamos aquí Monturas Buscamos el objeto Que nos han dado Lo colocamos ahí Y ya Todas las monturas de la lista Menos los golen Caminan Caminan sobre el agua ¿Vale? Por aquí ¿Qué iba a hacer yo? Un yunque de estos Aunque no me acuerdo Si realmente me hacía falta Y aquí Y de paravente Goblin Vamos a hacer tres Tienes 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 Eh Pepperoni 15 de esos Los objetos ¿Cuántas horas crees Que lleva Que llevo yo jugadas Sin casco Guapo Bueno, mira Con casco No está mal ¿Eh? ¿Qué pasa? Para que Claro, con casco No sé No se nota No va tanto Parece que está Anduin Jugando de verdad ¿Sabes? Pues ahora te digo Exactamente No cuántas Creo que llevo jugadas Agustín Sino cuántas llevo De verdad jugadas Ya verás Mira Haces Intro La barra del 7 ¿Vale? Plaget ¿Vale? Y vuelves a darle a intro ¿Vale? O sea Barra P-L-A-Y-E-D Y me dice Que llevo jugado Tiempo total De juego 440 días 14 horas 51 minutos Y 22 segundos O sea Si un año son 365 días Pues eso Llego con este tipo Viendo en la espalda Y el culo al enano Por más de un año Y tiempo jugado A este nivel 25 días 18 horas 43 minutos 25 segundos Ahí está Agustín Sí Sin casco No hay love Está ahí A ver si Se lía Con la Taelia Esa ¿No? El Anduin A ver cómo acaban La parejita A ver Se la puede aquí Tú vienes aquí Haces Así Podría haber apurado Un poco más Creo yo Porque eso Es ahí abajo Pero bueno Anduin Se lirá Con El Bration No sé No sé Lo veo Lo veo complicado Lo veo complicado Así que también Dame un segundo Que vamos a ponerlo Del filtro De los 5 minutitos Que lo del otro Era de regalo Pero aquí ya No, 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 no 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 No, 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 no ¿Cuántas horas llevas jugadas al WoW? Pues eso Con este personaje Llevo ¿Cuánto hemos dicho? 440 días Agustín Vale O sea Multiplica 440 por 24 Y esas son las horas que llevo Que llevo jugadas Con el muñequito Pero bueno Y que tengo que enchuscarle Antes de que lo maten, tío Pues Tiene poco rango Tal cual Venga Dos de ocho Pues a ver Es una jodienda Porque parece ser Que yo estoy intentando hacer esto Y los otros Están intentando matar Están Matándolos O sea que Si lo matan Me putean a mí Y si lo hago yo Le puteo a ellos Pero bueno O te digo No me van a decir Que el segundo es igual Que el segundo es igual Que el segundo es de rellenta Nada Además estaba el zarangollo Tío Cuando lo he dicho Y no Le ha parecido bien Vaya mierda, tío Después de enano ¿Qué raza es la que más te gusta? Pues Imagino que El troll Zandalari Tío El Zandalari Me moló Me moló bastante Están muy chulos Yo creo que me quedaría con Sí Después de los enanos Yo creo que Zandalari Y después ya Yo creo que Que humanos Yo es que soy muy clásico Tío ¿Sabes? Yo soy Muy clásico Exactamente A mí por ejemplo Los dry night No me molan Y Ya los dry night blancos Que no molan a Scorpius A mí nada Yo blanco Pues eso Los de Real Madrid Ya está Y que tampoco Me va la vida en ellos O sea que Poquita cosa Qué fácil es conseguir La pintura del gato Me cambiaría Esa Que puedes pintar Si Sin pagar 35k por 4 Eh Que los has pagado O que no los has pagado A ver A ver Llave de prisión Bueno Vamos a ver Si se resetea No los he pagado A ver Yo creo A ver Yo lo que digo Yo no lo pagaría Total No es que corra Tampoco Mucha prisa Y 3 de 4 En los raves Ya ves Ya no sé Tío Pero bueno Pero bueno Lo malo Un siloncito Como Ana Qué pasa Hoy sí Hoy sí Qué tal Cómo llevas Cómo llevas El 8.2 O no has entrado Todavía Por aquí Yo por aquí De Anduin Voy La vinculadora Es durita Me han llegado A tiempo Porque en verdad No sé Lo que me queda Pero vamos Ya no me queda mucho Esto va a ser Un poco más cortito Y ya luego A la noche Ya le damos Otro Otro ratejo Vamos aquí Una horita Ha aumentado La nueva Expansión En el parche Qué tal va Bueno Pues bien A ver Lo he esperado Como quien dice Pues sí Lo nuevo Pues está chulillo Que se ve bien Pues hay muchas cositas Que hacer Pues no está mal No sé si le habrá contado A él o a mí Pero vamos Esta misión Va a crear Va a crear Conflictos Macho Y eso Qué bien Yo entré Anoche Porque Ya cuando me iba a quitar Dije Me voy a probar A ver si A ver si tira Y Porque me acordé Del 8.1 O del 1.5 Que también Ponía que lo iban a Lo cerraban De 3 a 11 de la mañana Y al final A las 3 y cuarto Estaba abierto Y aquí pues ha sido igual No ha sido a las 3 y cuarto Pero vamos A las 4 O así Creo que ya abrieron Abrieron los servidores Aquí de España Y tal Y ya estaba el 8.2 Para jugarlo Así que eso Que claro Que te ponen hasta las 11 Pues por lo que pueda pasar Pero realmente No debería de pasar nada O sea Han metido el parche Hace un rato Como quien dice En los servidores americanos O sea Que si allí Los problemas Vendrían allí En servidores americanos Porque lo meten antes Pero aquí no debería De haberlos La rebaja Fue una buena jugada A las personas En el mandato Tuvieron la opción De comprarla Si no A ver Si eso lo hemos dicho siempre Si Se llama A marketing Y a Autobombo Habilizar Hay pocas empresas Que la ganen ¿Sabes? Pero bueno A ver Que está bien Que está bien Los seguidores Me han traído La última bobina Ahora Solo conseguimos Los cofres Pues eso Bueno Bueno Perdón Perdón Sí No A ver Que está bien Pero en Latinoamérica Donde sea Subleta Al final Todo Aunque sea Ahorrarse Unos euros Y poder jugar Por si no A ver Yo sé de mucha gente Que no Que no ha podido jugar A esta expansión Porque a lo mejor No tenía dinero Tal cual Para poder jugarla Así que al final Es como Es lo que digo siempre O sea Yo creo que Hombre Si después ya De lo que llamamos De expansión Mucha gente me dice Es que no tengo para el mes He tenido que dejarlo Yo es lo que digo Muchas veces Que suena feo Que puede sonar muy feo Pero si no tienes De verdad Para pagar el mes Es que quizás Debería de pensarte Pues eso En buscarte un trabajo O algo Y no jugar Pepe Aconsejas poner Las piedras Como se me mueve La armadura Pero bueno Llevan 7 minutos Así que me la puedo Me la puedo quitar Como se me mueve La armadura Que motivado Que No Yo no me la voy a poner En Nazhatar No 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 Te la dejas Piensa que En Boralus Tienes un portal A Nazhatar O sea que Sí que al final Dices bueno Pues estamos en la misma Pepe Si lo tengo en Nazhatar Y quiero ir a Boralus Cojo el portal También Te podría valer Pero yo que sé Yo lo veo más práctico Ahí Porque Si vas y vienes a Nazhatar Coges el portal Y de la otra manera Es Si quieres hacer Cualquier otra cosa Tienes que coger El portal De vuelta Así que bueno Ahí Ahí Te queda bien La armadura Ya te digo Ten 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 A ver por donde Es subjetivo Esto es lo que Mira que De nuevo De quien me preguntó Antes lo de si en la zona Si me la conocía Lo que sí que siempre Me ha costado más Desde que el PTR Va a encontrar el camino De subida a la base Tío Vamos por aquí Por aquí Es Si no recuerdo mal Yo vale Yo vale Con oro Pero Tú sabes Vale 5 millones Ya no A ver Eso no Bueno mirad Yo lo que tengo A ver si Si no esta noche Mañana Vale Mira lo que me regalaron Ayer Tío Pepe este es el dos Mejor filtro Después del enano Con barbas Es el segundo mejor filtro El del enano Es que va a ser Un descubrimiento Tío Lo vi de casualidad Y el del enano Es que está muy molón Pero bueno Mira lo que os decía Lo que me han regalado No sé si se ve Una carta de estas Del wow Tío La del El andro oeste Así que dentro De esta carta Cuando meta el código Puede haber Hasta el tigre espectral Puede estar ahí Si no a pepe ha vuelto No me llames Venga Completamos Mata 15 nagas Con el esgrimidor Inowari Venga Misiones del mundo Venga pues Vamos allá Y vamos a pillar Algún rare de estos No por aquí A ver si están ya Una carta del andro Si tío Que te parece Scorpius Tu que crees Que me va a caer A ver Si queréis Hacemos una apuesta Bueno no En verdad no Pero mira Bueno ya veré Ya veré Tan tan La hostia O que Si Pero me puede caer Un juguete de mierda No tiene por qué caerme Una mascota No O sea En la caja del andro ese A ver Lo suyo si A ver Lo suyo sería Una monturita No El camello No pero El andro Tiro largo Son solo estas dos Dos o que De él Estas dos Pero vamos Luego dentro de ese Te pueden caer Todas las demás ¿No? Esto es precisión Tío Esto Esto Estaría bien Chicos Cuando llegáis a la sierra Ahora este verano No saltéis al río Porque aunque lo veáis profundo Como si os vaya un poquito Para adelante Os coméis el suelo Tiene los tigres Ahí 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 está Tío Un tigretón No estaría mal Buen consejo La de las dos es una mierda Es la peor misión De la historia de Blizzard Ya habrán dicho Ya habrán dicho Contigo ya van dos personas En el rato Llevamos en directo Dragón O sea que tiene que ser curiosa La misión Tío Tengo ganas de verla ahora Ahora vamos a ir a verla Las antiguas no te saldrán En la colección Ah amigo Vale Puede ser eso Bueno Vale Si no A ver No Si 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 Es Es Estresante Tienes que tener suerte Para hacerlo Por una mierda de recompensa Vale Vale Si no Esas no salen Pues eso Si queréis Yo que sé O luego Si luego estamos así Tranquilo y tal Luego la Luego lo Abrimos A ver que A ver que me ha caído Pero luego estamos en la de siempre Tú imagínate Que Que me toca El espectral Tío Este es lo que No sé si os acordáis Un vídeo que hice A la Yo que sé Tres años O por ahí O dos años Que os enseñaba Las recompensas Estas Del juego de cartas Que el espectral Creo que se Se vendía por dos mil y pico euros Tío Y hombre Dice Bueno y luego es que realmente A mi el espectral No es que me guste O sea a mi Creo que el oso Me parecía más simpaticón El osito Para ver el osito Valía A ver que el osito Valía 400 euros Creo El osito A mi me gustaban Algunas Pero no me gustaban tanto Como para pagar todo eso Pero Imagínate Que te cae eso Que harías Tío Que haríais Imagínate Que abro La cartita esta Meto el código Vale Y sale un espectral Y ya te digo Que se vende Lo están vendiendo Pon a mil euros Tío A mil Te quedas el tigre Lo intentas vender Lo vendes por los Diez millones de oro Que harías En la época La carta del tigre Espectral No haría nueve pavos Ya Ya A ver No, no A ver Eso pasa Eso pasa Es como No me acuerdo De que iba a comprar Yo No me acuerdo De que era A lo mejor En la entrada virtual De la Blizzcon O cosas así Que dije Pues estoy por comprar Dos entradas De hecho No sé si tengo Dos entradas virtuales No me acuerdo Porque dices Esto ahora vale Treinta pavos Que dices Joder Me voy a gastar Treinta pavos Así Para nada Pero esto Dejan de Dejan de hacerlo Y dentro de veinte años Pues tú te has gastado Treinta Pero a lo mejor Lo puedes vender Por trescientos ¿Sabes? Porque te da El barquito Ese volador Pero que no navega ¿Sabes? O sea que Es que verdaderamente Si Si te lo curra O si Tienes que tener Luego también Un punto de suerte De que luego siga De que tal De que ahora No la cojan Y la metan En la tienda Por veinte euros Ese tipo de cosas Pero Bueno El quince de quince Si sabes Que alguien Venga a comprar Vendería Ya ¿Verdad? Aguaguana Es que es eso Es una película Y ahora Para el veranito Tío Mil eurillos Frescos Ahí Ahora En verdad Luego Lo que le dije Ayer a este Que me la regaló Bueno Si me cae algo Y lo vendemos Digo Vamos a la mitad Digo Y además Le dije Mira Porque la mitad Si es la que te la he dado De una carta Dije Porque bueno Tú ya me la has dado La carta En verdad Es mía Pero bueno Tú me la has regalado Así que la carta Es mía Pero así que Vamos a la mitad Pero bueno Imagino que me lo quedaría Sea lo que sea Lo que me caiga No vamos a A vender un regalo Sí Sí Ya os contaré Ya os contaré Pero vamos A ver Me daría Me daría Un montón de palo Tener una montura De esas Que vale eso Y de hacerle Click Y aprenderla Tío Me daría Un montón de palo O sea Ya sabéis Que cuando veo Cuántas veces Hemos sacado El valor Del Del Dinosaurio Del brutosaurio Que hemos dicho Venga Vale 5 millones Se me quedó pillado Tío Claro Se pone a contar Lo de la carta Esa Y alguien está buscando Y le está hackeando Qué va tío Yo creo que A ver si Bueno ya Entre mañana y pasado Debería de llegar Debería de llegarme Ya lo de la pared Vale Y ya Lo monto Y ya deberíamos De tener todo esto Solucionado Yo creo que es que Se torra Tío Bueno tengo ahí En la pared Y yo creo que Se torra Es que no sabéis El infierno Que entra de la calle ¿Sabes? Y por eso Como que le No sé Se queda pillado Tío El ordenador Y hombre No está Como para que se quede Pillado Pero bueno Volvemos rápido Pero es una putada Tío Pagar internet Primer aviso Buenas Me da a mí Que va a ser eso El calor Pues verdad Yo que sé Yo es lo único Que se me ocurre Porque Me pasó anoche Me pasó anoche Vamos nos pasa Cuando estamos en directo Sobre todo Y me pasó anoche Que ya os dije Que es que era un infierno Lo que hacía O sea que yo estaba Con el aire acondicionado Y estaba sudando aquí Como una cerdita Y ya me pudo Que poner ventilador También por el otro lado O sea En una habitación Pequeña Que dice No tiene sentido ¿No? Y eran las 4 de la mañana Pues Bueno Voy a tener Misiones del mundo Elige un señor del agua ¿Esto es? ¿Es de las medusas? ¿Cuál es la de las medusas? A ver Voy a echarle un vistacillo A ver Que me encuentro Sí, sí A las 4 A ver También es que venía de currar Y eso Pero Mira Aquí está ya para ir a Reúnete Esto ya veis Para ir a mecandria ¿Vale? Eso ya lo hacemos Lo hacemos luego Aquí tenemos las diarias No hay toda la pesca Ya El de cosquillas en la misión Lo digo por el calor Sí, sí Claro, por eso Por eso No, me refiero Que viene de currar Y que también a lo mejor Por eso tenía más calor O sea Que venía de la calle Y tal A lo mejor así andando Me daría Pero vamos Que mucho calor Mucho calor Ten 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 Bueno, vamos a Ya está ahí ahora Tendría que tirar por aquí ¿No? Pinky Ten 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 Ahora Los de YouTube Se van a quedar ya siempre Este trozo Porque ya dos partes Hombre, no sé Que estuviésemos otra hora Aquí jugando Pero vamos Que no creo Ya me parece Que voy a hacer una misión Damos un paseíto O alguna cosa A ver si está Uno de los rales Que da montura Y Y poco más Ten ten Hay que decirme Eso Si era este El de la Medusa Esa que decís A ver si que está aquí Viniendo ahora Y no va a ser Señor del agua Vamos a ver Estoy listo Pues no Pues no Pues este no era Es el de Salva Cosquillas Ah vale Yo te entendí Algo De cosquillas Espera Yo no sé De qué me está hablando Ahora el calos Vale, vale, vale De cosquillas Pues algo Para ya Bueno Te da un 1% Cada uno Esta visión Le van a dar El Tú Ha de Salva Cosquillas Ah, esa Medusa No, medusa Saltarinas ¿No? ¿Será? Ah, vale Ha salvado A Cosquillas Vale, vale, vale Tengo por no leer Los nombres Solo había que leer Para saber Que era esa Macho Vaya Vaya rorio De misión Y Luego Hay Hay Tinc 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 Y Clic 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 esta misión es una vida bueno 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 que me salió de la zona bueno 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 vuelve a darme la misión de verdad estas misiones no suelen molarme mucho me lo vas a dar o no? tengo que volver a empezar la medusa menudo coñazo bueno que voy para la ITV nena jose es muy buena y que vaya bien la ITV que no haya problema y al final sea solo que pagar otro un poco y ya esta yo no he podido hacerla he estado 40 minutos y no ha salido el puto pulpo pues a ver a ver voy a ver voy a echarle un ojo pero vamos si vamos a tener que estar que me han matado al bicho si vamos a estar 40 minutos no voy ahora que en esta me parece muy por el mismo camino es solo precisión saltando y no hay algo que tenga que reventar o algo así que me da suba esto un poco es que suben un 1% tío es que es muy lamentable es que suben un 1% tío pues pues yo soy muy mal saltando ojo si esta costando a ver no es agotamiento más que agotamiento es que coñazo de misión no y si es cierto que quizá ahora con la locura de que ha empezado el parche y tal pues bueno ha habido mucha gente que ya las ha hecho sabe que a lo mejor ahora no hay tanta gente pero esto es un día normal tío como entres a la hora a la hora top aquí te puedo morir del asco para hacer esto con la gente matándote a los bichos y toda la historia otra vez 80% venga, 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 venga a ver a ver a ver hay una zona de 4 cañones y 4 nadas que no paran de salir se hace a ver a ver a ver a ver igual es por aquí venga madre mía 93 se cae el estadio 93% venga, venga pero claro también eh que me ha dicho Manu no paran de salir si hay gente haciéndolo si no hay gente matándolos por el otro lado no se no se refrescan aquí venga 95% no se si llorar de la emoción venga por fin por fin bueno vamos a ver vamos a ver la chufa esa que me habéis dicho a ver estos no se, vamos a ver esa chufa pepe que bueno encontrarte ese flamber que dice el tío, como estas? jejeje te estoy haciendo la ola de que si ana, ahí esta hay que animar hay que animar jejeje estoy perdido en megalopolis bueno nada al final flamber es el escorpio bueno pero me tengo que ir a sacar al perro si sigues aquí cuando vuelva te veo, si no nada, no creo no creo el escorpio a no ser que sea la de venga perro venga pa dentro a no ser que sea así ya no estaré ya no estaré me queda, creo que nada me queda poquito ya que esta nos vemos y lo que sigue muchas gracias por pasarte tío jejeje luego nos vemos guiame semi jesús jejeje pues eh flamber pues ya esta tu modo pirata del caribe arrasa con lo que veas y generoso no seas mira voy a ir a uno que no sale por aquí aunque es es que es lo que el silente o algo así se llama ahora voy a ver si esta es que me ocurre pasa una cosa curiosa con el addon porque en el vídeo lo digo osea cuando yo me puse el addon vale me salían algunos rares que después al rato no me salían vale entonces no se si es que te marcan los que están activos los que están vivos o o como funciona sabes pues hay uno por aquí que estaba por aquí pero que puede ser que es que no esté que puede que no esté su sitio en en el ptr era por aquí por esta zona aquí arriba no está y en otro sitio era encima de encima de estas setas tío vamos de estas setas de estos corales depósito de osmenita a ver vamos a aplicar la osmenita pues no está no está osea entonces puede ser que el addon no lo sé pero lo veo demasiado sofisticado tío ¿no? osea que te marcan los que están activos no sé no sé pero ya te digo me marcaba unos de esos son especiales y luego al rato ya no me marcaba no me marcaba otro no sé bueno por aquí hay eso uno que se llama silente o algo así es una mantarraya de estas y ya te digo está pues eso en esta zona en este cuadrado se podría decir hay gente con jetpack Pepe que coño como coño consigo eso pues lo está debe ser de la cadena de misiones o algo de eso Flammer es que yo no he ido para allá todavía por cierto Pepe sabes conseguir a Fabius es bastante fácil y bonita luego a la noche si eso vamos a por ella sí exactamente a ver mate los dos rales que dan montura en mecanomoles hoy puedo ir con mi personaje que lo mate ayer y volvimos a matar en teoría los rales de aquí de aquí de Nazhatar y de al final lo voy a llamar mecanopolis también y de mecanopolis o mecandria vale se pueden matar cada día sí cada día te darían cada día te darían botín así que sí por lo menos en el PTR yo los mataba todos los días a los que daban a los que daban botín y todos los días me daban me daban algo podía caerme otra pregunta a ver a ver ahora te veo voy yendo hacia lo de las medusitas era esta no donde estaba tío aquella otra pregunta ahí está el tema flamer que es que no se no se sabe a ver en el PTR había algunos que estaban siempre y si es cierto que había otros que a lo mejor los vi una vez y no los volví a ver que puede que sea como eran en no sé si os acordáis de Argus que salían a lo mejor estaba un rare y estaba durante 4 o 5 horas y luego se quitaba y volvía aparecía otro rare distinto en otra zona entonces yo diría que puede que pase eso aquí vale y por eso hay algunos que no que no he localizado todavía entonces puede que sea eso ahora ya al 100% no te lo puedo no te lo puedo asegurar porque no lo sé a ver si pillo este vuelo una hora más esperando al pajarraco que da la moto y no me sale eh ha sido flamer ha sido por cadena de misión o o a pelo o sea eh cruzando el océano tú con montura sobre el agua si no tienes si no tienes desbloqueada la zona por así decirlo vale la isla eh no hay rares vale si has visto si has visto otros rares por el mapa si puede que te aparezca ahora bueno es eso tío bueno madre mía bueno te hablas tío esto que es ahí va ahí va pero que es a ver a ver esto que se supone que es como lo de el agua de las tortugas no? del tortoise ok hacia donde esté yo mirando cuando caigo es hacia donde voy a saltar o que? ah no ah si 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 buah vale vamos a probar una más jejeje puta mierda tío bueno 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 chicos entra bien entra bien entra bien o sea o sea si aquí no es ni eliges tú la fuerza ni eliges nada obviamente tiene que ser por lo que va hacia donde tú estés mirando no? venga vamos allá venga pero bueno bueno tócate el apoyo se viene jejeje llegué en el helicóptero y entre eso y aparecieron las estrellas me viene a buscar a ver pues entonces si deberían de deberían de aparecerte jejeje a esto le doy dos minutos eh? si no que le den no voy a estar aquí toda la tarde saltando jejejeje tiene que tener algún tipo de truco tío hasta donde hay que llegar? bueno 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 que hablas tú? hasta ahí? cosquillas cuidado eh? cuidado eh? ojito vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos nooo he fallado he fallado por nada tío vamos venga oh tío la tenía tenía que haber tenía que haberle buscado mejor el punto tío exacto que malo eres anda 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 es que en verdad es muy complicado voy a pillarle la vertical total eh? porque no ves que no desde abajo no ves no 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 realmente desde abajo no mira ahí sería no? más o menos ahí tenía que haberlo tirado quizá vamos a hacer probar otra cosa venga segundo round que vas a sacar aquí no porque la chufa esa no funciona aquí me parece esto vamos oh zona incorrecta tanananan complicadillo el astral eh? de las pompas lo mismo vale no el astral ese como el astral de las pompas es y el gato más oxidado que nunca hay un 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 exagerado No, no, tío, no me hagas trampa El problema es que no sé muy bien No sabía muy bien dónde estaba el pulpo ese De los huevos A ver Tío, qué puta, cómo lo tenía Cómo lo tenía con la chufa esa que me he tirado Uff Se cae Ese no me deja Es el que he ido a usar, Henry La baliza de luz estelar Dibuja el contorno de un campo de luz estelar Los jugadores que estén dentro del campo de luz estelar Pueden volar, no deja usarlo aquí Ese es el que iba a usar Y los demás que hay Es que realmente no sirven Está la... El hacerte la pelota esa de fuego Pero en esas que sales así disparado Entonces no funciona tampoco Eso ya sería máxima precisión, ¿sabes? O sea, encontrar el punto exacto En el que al hacer la parábola Caigas dentro de la esa Pero si no, ahí es imposible Venga, vamos a ver Venga, me intento una base Vamos allá Venga Eh, eh Ah, que me ha dado ese Que botan La pompa del otro, tío Que juego Es que es guapo el juego que estás jugando Simulador de saltar 2019 Sí Ya te digo Yo ahí me pegaré media hora Pues ya vamos nosotros ya casi media hora No hemos hecho un calado Madre mía Este rollo de misiones, tío Y todo para Vale, vamos a ver Para Celita Y... Sí, la reputación Que serán 75, ¿no? 75 de reputación He subido con la que he hecho antes Pues... Vosotros sabéis eso que dice Una y no más, ¿no? Pues... Veremos a ver si esta llega a ser una Venga, bota ahí Y ahora para dónde, tira Está ahí el mamón Venga No 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 Ah, tío, tío Sinvergüenza es Y si hago Pin, pin, pin No Que le den exactamente Y la mochila Porque le den en serio A lo mejor funciona Para crear más Creo que se llama Pero si es de ingeniería Creo que no lo voy a tener No lo voy a poder usar, ¿no? Fondo Nada No, 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 no Nada Burbuja Nada Yo creo que lo mejor Era lo que he usado, tío Pero tienes que cuadrarlo Claro está Como no lo cuadres Te comes un cagao Bien gordo Es que no se dirige nada, tío Es que por más que tú le des No O sea Eres objeto usable Ya Pero eso Flamer Al final O sea Hay cosas Hay cosas Que Que De las que Son de ellos Tío O sea Que las tienes que hacer Y no Saben ni explicarte ellos Pues ya ves No Esto no Esto no Esto no Como así Pues tiene que tener A ver Tiene que tener su truco Obviamente Pero Estoy mirando A ver si Subiendo por allí Y vamos a la misma Y tirarte Con un parapente Podría ser el caso El problema es que Claro Que al subir hasta allí Vas a perder la misión Y si pierdes la misión Y si pierdes la misión Imagino que será Como aquellas que había De Del Kirin Tor Que hasta que no estabas Donde empezaba la misión No te saltaba O sea No te valía llegar Directamente al final De la misión De coger el El objetito Si no tenías que ir Al principio Te salía la misión Y ya si te ibas volando A tal Esta misión Pues si Pues tiene toda la pinta De que Yo por lo menos La voy a hacer Cuando Volvemos en En Alhatar Con el tiempo La pondrán más fácil Yo que sé Bueno pues Sandaru La cabecita de ti Comienza a pensar Esta Tiene alguna táctica Claro A ver Tío Algo tiene que tener O sea Esto no puede ser A la suerte Sabes Yo que sé O esperad Que no sea A la suerte Si es a la suerte Dices Pues vaya mierda De juego Pero es que Ahora estoy Bueno ya menos mal He pasado de esa segunda Tío que llevaba un rato Que no he pasado de la segunda Venga 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 No te No te No 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 Tío No Sinvergüenza Macho Tenía que haber caído En la gorda Y ya Yo creo que lo hubiéramos acabado ¿Eh? Me paso Nada Me cansé perder tiempo En esos rales De mecanópolis No sé A ver Déjalo Y Ya acabarán saliendo Al final Yo que sé Lo mismo es que Lo mismo es que Ni están ¿Eh? Bueno Te volvemos a la misma Que con Blizzard Nunca te puedes fiar De este tipo de cosas Mira Ahora de repente Ha metido ahí dos saltos Tío Bueno De The last try Qué cabrón Tío Tu 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 No 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 Buah 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 El segundo El último intento Pero en el que pase De la segunda Macho Yo no sé Empecé a pensar Que sí Que esto No tiene Nada más Que suerte Venga Venga No sé Dónde estás Tío Puto pulpo Absurdo Tío Yo he visto Tantes rares Que han matado La alianza Y no me han contado Y no han vuelto a salir Desde hace horas Pues no lo sé Tío El profil ha salido Macho Mierda de pulpo Bueno Pues ya Sí que sí Creo que esto Es de eso Que ya sí Que sí Hasta que no huele No voy a volver A hacerlo El El hacerlo Pues así De primera Pues oye Por decir Para que cuando me digáis Pepe Digo bueno Mira lo hice Papi Y lo hice Como diría El panza chancro Ese no El otro Papi Bueno chiquitos Que me iba a ir Casi cuando se acabó El directo anterior Ese que se me ha cortado Y ya Llevamos media hora más ¿Por qué no trabajas Con Blizzard Pepe? Así tendríamos contacto Directo Con esos malos No 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 Quiero trabajar Para Blizzard Tío Y ellos tampoco Quieren trabajar Conmigo Seguramente Son No sé Tenemos ideas Distintas De 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 lo que es el juego Así que no Paso Paso Esto Sí que al final Tío Es que te vas liando Te vas liando Te vas liando Y ya dices Ya Tipo Forest Y ya que llegué A esta misión del mundo Y la hice Dije ¿Por qué no voy a hacer La de al lado? Y así luego No tengo que venir Y cuando había hecho Esa me dije ¿Y por qué no te vas Y haces a la otra más? Kalina Kalina Nos protege Voy a buscar El grupo Tío Paso Yo de meterme ahí Porque me van a linchar Lo haré seguro Que no salen Porque han visto A Silvanas Jugando con las cerillas También puede ser También puede ser Me han rechazado Tío Qué fuerte Rechazado Rechazado Tío Que tengo que hacer Yo el grupo Tío Eso es porque Se apuntan a mucha gente De lo que sea Y al final Te echan Porque ya son cinco Rechazado Joder tío Nunca me había Ser cancelado Nunca me había Sentido así En el wow Tío Rechazado Por todo el mundo Olé Olé Se me quiere Eso me quiere Pinchan todos Eso me quiere Ahora está Algo muerto Miralo Me quiere Estaba hablando De forest Pues ha sido forest Aquí no Está ocupado Aquí voy a poner Mi mochila No te queremos Rechazado ¿Se sabe dónde está La entrada De la raíz Para ver El palacio De Atsara Pues jularía Que era aquí Lo puse Por Twitter Un montón De fotos Y ahí estaba Ahí la entradita Si no recuerdo mal ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Repositorios Y rack No Pues entonces Es aquí Este era el laguito Si te vienes Aquí Vas a ver Una estatua Grandota De Atsara Pues ahí estaba La puerta Si no recuerdo mal Pepe cuando sale La nueva Dungeon Fecha Pues te sale Exactamente En América 9 de julio Y en Europa 10 de julio La mazmorra La banda La temporada De PvP Y la temporada De Níticas A lo mejor Es que no Nos han activado Lo que sería La puerta Puerta No sé Si te acuerdas Por ejemplo Cuando tú Paseabas Por Por Canto Tormenta ¿Vale? Por la zona Donde está La entrada A la banda Antes Ahí no estaba La entrada A la banda O sea No salía El portalito Verde ¿Vale? En el PTR Si que salía El portalito Verde A lo mejor Es porque Como estaban Ya habían hecho Lo de las pruebas De bandas Y tal Igual Pues a lo mejor Por eso Pero vamos Que Es ahí Es ahí No salen Raras Pues no sé Te lo miraré Te lo miraré A ver Me cambio Ok Flamer A ver Pues esta es durilla Para matártela Tú solo A ver esto Cuánta Reputación da 75 También Bueno y una misión Completa el evento De la alcalá Venga Y tres Y tres Hay que terminar Aquí tío Que extraerá Pues En otra ocasión Será Este Una receta Rango tres Muy bien Bueno Que me voy Que me voy De aquí Que me van a matar Para ver Y allí está La entrada Solo quiero meterme Bajo el agua Y ver el palacio Pues no lo sé Ya te digo Yo juraría Que ahí se veía La entrada Pero Ya no lo sé Tío La verdad No me lo cortes Vete Vete Ahí está Bueno 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 chiquitos Pepe En cuanto a todo Nos han contado Pero es que Delante de la expansión Yo que sé Que no se han contado Sobre Manhattan Realmente Tampoco No Había así Yo que sé Es que ya sabes Subrera Que yo no soy muy de lore Y de esa Y tal Entonces tampoco Sabría decirte No hay de No sé No sé Pero bueno Que nada Que nada Chiquitos Que muchas gracias Por haberos pasado A todos y a todas Que si puedo Que si puedo Y en principio Si esta noche Ya tenemos directazo Otra vez Y pues ya está Iremos a A mecandria Y ya una vez Y ya tenemos Las dos zonas abiertas Pues ya si Nos dedicamos A hacer cositas Tal y cual Para esta noche También a ver Si vamos a poner Fabius S La monturita Y vamos viendo Pues eso Lo que Si os ocurra Que queráis hacer O que probemos Pues lo vamos Le vamos dando cañita Anitta Que por fin ha venido Por fin se ha pasado Que nada Que eso Que os dejo por aquí Con Turly Y ahora os dejo por aquí Alguien Joder En hosteillo ¿Vale? Venga A ver eso ahí Me voy ya de aquí Que lastima Pero adiós Me despido Y me voy Musiquita Avinaldo Ahí está Y en directo Yo me voy De expedición De lunes a domingo Cuando se esconde el sol Si me ven Si me ven Hoy con Pepe Otra vez Y gané Y gané Acerita Me llevé Pues lo dejo con el huevo De WoW Chakra Por aquí ¿Vale? Venga Chao Adiós 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 Adiós